Mi nombre es Sorayda Molina Arandel, Salmo 57. Ser que Dios me está seguro, y de amor y fieldad. Tiene piedad, dime, oh Dios, tiene piedad. Ser que Bo, me busca protección. Me esconde de la sombra y de la alana, de ahora peligro pasa. Mi te exclama de Dios Altísimo, y Dios que te hace tanto para mi. Por el cielo le manda mi salvación, ya él llama mi enemigo de la afu. Dios lo manda a mi su bondad y fieldad. Mi te durmi mi me de león, yo de hende, Nang rosea ta candela, Nang gente na ta lanza y flecha, Y nang lenga un spada bom skerpi. Alzabo mi Dios, te ribashello, La gatera ta yeng de bo gloria, Nang apone un trampa pa mi pía, Mi taba ta tur tumba, Nang acoba un buraco mi dilante, En cambio, na mes, acá ya den. Oh Dios, ya mi ta mi mes, Mi corazón ta tranquil, Mi que canta y toca pabo, Lanta, mi alma lanta, Arpa y citer, Mi que canta, saca solo, Mi que alababo, señor, Boudi pueblo nan, Canta bo gloria, boudi nashonan, Pa sobra, bo amor, Ta yega te nashelu, Bo feldad, ta yega te nubiana, Alzabo mi Dios, Te ribashello, La gatera ta yeng de bo gloria, Y así no nos queda glorificar, Señor, Alza, Señor, Bisa Dios con grande, Con poderoso, Con maravilloso, So ora gente pone trampa de nos vida, Na mes, Takaya den, I tambe, Nos mes desha, Cu Dios te, Dios ta bondad, Y feldad, Y Dios ta, Un bon Dios pa nos, Hende, Nam boca porta, Manera, Den esalmo, Aki, Nam lengha porta, Un spada, Skerpi, Nam boca por destruir, Pero nos no me senti miedo, Pa sombra, Dios din amor, Dios ta fiel, Y Dios ta amoroso, Y Dios ta amor pa nos, Pa asina, E nos po queda, Den su presencia, Y nos po queda, Skondi, Den su presencia, Y manera, Eta un forte pa nos, Nos po queda, Den su gloria, Y nos po mira, Trambe, Esa, Que sosode, Kun nos pida, Tape si, Queda perseverar, No entrega, Queda, Den en presencia de Dios, Y lo bomira, Cosnan grandes sosode, Dios bendiciona vos ricamente.